Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a exponer en este debate. El proyecto que recibió media sanción de la Cámara de Diputados no ofrece ningún tipo de objeción constitucional ni convencional como para que este Senado de la Nación apruebe definitivamente la ley. El proyecto no viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuanto en la actualidad hay 23 estados que han ratificado la Convención Americana y de esos 23 estados que han ratificado la Convención Americana hay 17 estados incluidos en el Estado argentino donde hay en el derecho interno sistemas de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Con lo cual, si la interrupción voluntaria del embarazo fuera contraria a la Convención Americana esta sería una norma caída en desuso lo cual en la realidad no pasa. También porque los órganos de aplicación de la Convención Americana la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en el caso Baby Boy y en el caso Artavia Murillo claramente han establecido que es compatible con la Convención Americana sistemas internos de los estados de despenalización del aborto. Con respecto a los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana cuando la Corte Interamericana dicta una sentencia tiene dos efectos la res judicatia, esto es, es obligatorio para el Estado que condena y la res interpretatia, esto es, es la interpretación auténtica de los derechos que están en juego por eso es que las sentencias de la Corte Interamericana son notificadas a todos los estados partes. El proyecto de ley que recibió media sanción tampoco viola la Convención sobre los Derechos del Niño. Tomemos en cuenta la declaración interpretativa o reserva que hizo el Estado argentino. Tanto declaración interpretativa como reserva según la Convención de Bienes sobre Derechos de los Tratados en el artículo 19, no puede ser contraria al objeto y fin del tratado. ¿Quién establece el objeto y fin del tratado? Según la Convención de Bienes de los Tratados, artículo 31.3, inciso B y C, son los órganos de aplicación aquellos que establecen el objeto y el fin del tratado en general y en particular. Pues bien, el órgano de aplicación e interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño, le ha dicho al Estado argentino, en informes relativos al Estado argentino, en el año 2010, 2016 y 2018, que el Estado argentino debe garantizar el acceso de las niñas y adolescentes a los abortos legales contemplados actualmente y tiene la obligación de despenalizar el aborto para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes. El proyecto de ley tampoco viola ni el federalismo ni viola el derecho público provincial. Por cuanto el sistema de consejerías incorporado posibilita que cada provincia, en el ámbito de su particularidad y los mandatos constitucionales provinciales, a requerimiento de la mujer, cuando le brinde la información pertinente, le permita a la mujer acceder a distintos programas provinciales que apuesten a que la mujer continúe con el embarazo. Con lo cual es totalmente compatible este proyecto con el federalismo y con el derecho constitucional provincial. Este proyecto que recibió mea sanción tampoco conculca la objeción de conciencia, ni la individual ni la institucional. La individual en primer lugar porque la prevé y la garantiza. Y en segundo lugar porque establece un sistema de registros en donde el profesional no tiene que expresar cuáles son las razones que lo llevan a ser objetor, solamente tiene que decir, debe declarar que es objetor. El registro no es público, es un registro confidencial. El registro lo que permite es garantizar la organización eficaz del sistema de salud teniendo en cuenta los médicos objetores y los médicos no objetores. El registro lo que también permite es acreditar y registrar objeciones de conciencia parciales que de esta manera garanticen plenamente el derecho de los profesionales de la salud. Y fundamentalmente lo que hace el registro es garantizar el derecho de los profesionales de la salud porque una vez registrados ellos nadie les va a poder exigir que lleven adelante esta práctica. Desde el punto de vista de la objeción de conciencia institucional el proyecto hay que leerlo de forma conjunta el artículo 15 con el artículo 13. Por cuanto, lo que se prohíbe es la objeción de conciencia institucional como una carga indebida u obstáculo a los derechos de la mujer. La objeción de conciencia que se prohíbe no le impone a las instituciones que objeten realizar la práctica ni dar información. Lo único que le impone es una derivación razonable y garantizada a un centro que sí realice esta práctica. Y esto está en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema Norteamericana y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Chileno. El actual proyecto, el proyecto recibido media sanción tampoco descalifica o tampoco desdobla la cuestión de la despenalización y la legalización. Toda conducta que es despenalizada es una conducta que se vuelve legalizada en términos de ejercicio de los derechos. Lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en el caso FAL, considerando 25, pero fundamentalmente lo dice nuestra realidad. Desde 1921 el aborto está despenalizado y las mujeres que han querido acceder a los abortos despenalizados han debido contar con la garantía plena del Estado de acceso a los servicios de salud. Cuando el Estado despenaliza, legaliza, porque esa conducta se vuelve parte del ejercicio de derechos fundamentales. Para terminar, nos han acusado o nos han criticado a quienes defendemos este proyecto y a los diputados y diputadas que lo aprobaron de ser desde una perspectiva moral relativistas. Todo lo contrario. Nosotros, nosotres, somos pluralistas y diversos y asumimos el compromiso y asumimos el compromiso de no ser relativistas respecto a la clandestinidad, al cinismo, a la hipocresía, a la forclusión constitucional e inconvencional. Porque fundamentalmente esto lo que hace es profundizar la estigmatización del dolor de la mujer por el solo hecho de ser mujer. Gracias. ¿Alguna pregunta? Senadora Brizuela Hidoria. Gracias, Presidente. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Dos cosas. Una, pedirle que aclare que lo que usted acaba de manifestar respecto de que el registro de objetores no es público y todas esas consideraciones son consideraciones suyas porque no lo dice el proyecto con media sanción. Y lo segundo es preguntarle qué opina, ya que claramente su posición es en favor de la legalización, ¿qué opina de la penalización que prevé el artículo cuarto? ¿Sí? En primer lugar, el registro no es público, es confidencial, porque uno puede tomar como ejemplo, como parámetro, lo que sucedió con la ley de Navarra, que fue sometida a control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Español y que hubo una sentencia en el año 2014. Doctor, perdón, pero estamos hablando del proyecto con media sanción, o sea, el proyecto en ningún momento dice que el registro va a ser privado. Tampoco dice que va a ser público. Si me permite terminar, le agradezco. Entonces, yo le decía que un parámetro de comparación entre una ley y otra ley, que una fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional Español y hay una sentencia del año 2014 al respecto, es que, por ejemplo, la ley de Navarra establecía que esos registros eran públicos. El proyecto de ley no dice que el registro es público y solamente al mismo dice que va a tener acceso quien primero reciba el registro y después el jefe del sistema de salud. Con lo cual, no va a ser abierto cualquier persona, no va a estar legitimada cualquier persona para acceder, sino que es un registro confidencial al solo efecto de poder garantizar el servicio de salud. Con lo cual, no le veo ningún tipo de objeción. Con respecto a la segunda pregunta que usted me hizo, ¿qué opinaba de la penalización a partir del día 14? El derecho a la vida, o el derecho a la vida de la persona por nacer, naciturus, embrión, criatura, criatura, como usted lo quiera llamar, es un proceso de continuidad gradual. Con lo cual, lo que ha hecho el legislador, en Cámara de Diputados, si lo pueden hacer ustedes, es que en los primeros meses, las primeras semanas, darle más peso ponderado al derecho de la mujer en cuanto a su autonomía que a ese derecho a la vida. Y a partir del desarrollo de la semana 14, darle más peso ponderado al derecho a la vida que el derecho a la autonomía de la mujer. Esto es totalmente compatible con los instrumentos internacionales o derechos humanos, con la Constitución argentina, y es una decisión de carácter legislativo que está en manos de ustedes. O sea que para el orden constitucional, según usted, el derecho de la mujer sería absoluto hasta la semana 14, y a partir de la semana 15 le daríamos ese carácter de derecho absoluto, el derecho a la vida del niño por nacer. En el marco de la teoría de los derechos en el campo constitucional y convencional, no hablamos de derechos absolutos, hablamos de derechos con mayor peso ponderado bajo determinadas circunstancias. Entonces, en esas primeras 14 semanas tendría más peso ponderado el derecho de la mujer, en otras cosas, o entre otras razones, para cumplir con los mandatos emergentes de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma y la Discriminación de la Mujer y de las recomendaciones que ha hecho el comité respectivo, instrumento internacional y recomendaciones que brillan por su ausencia en este debate y que, no sé por qué, porque es un instrumento que tiene jerarquía constitucional, al igual que la Convención Americana y al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es el empoderamiento universal de los derechos de la mujer cuando la igualdad formal estaba en los demás tratados generales y no existía. Entonces, lo que se está haciendo, si ustedes toman esta decisión, es cumpliendo con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino respecto a estos instrumentos en relación a los derechos de la mujer. Gracias, doctor. Senadora Elías. Lo mío es cortito, doctor. En el artículo 75, inciso 23, donde habla de proteger al niño, a la mujer embarazada, ¿usted ahí entiende que el constituyente, por lo menos entiende que el constituyente, consideró cuando redactó esta norma que existían dos sujetos jurídicos, el niño y la madre, o el niño y la mujer gestante? Esa cláusula se debatió el 19 de agosto de 1994 en la Convención Constituyente. Ese día hubo dos proyectos, el de mayoría, que finalmente se sancionó, y uno de minoría, cuyo autor fue López de Zabalía, y sus defensores en el recinto fueron el convencional Bava y el convencional Siqueiros. El convencional Bava defendió el dictamen de minoría, que no se aprobó, por cuanto decía que ese dictamen de minoría, tal cual estaba redactado, permitía que el Congreso de la Nación dictase una ley que despenalizara el aborto en los primeros meses de vida. Con lo cual... ¿Pero reconoce dos sujetos ahí? No, yo lo que estoy diciendo es... ¿Me permite terminar? Porque en ese mismo... ¿Puedo? Adelante, doctor. En ese mismo debate, el 19 de agosto, el convencional Barra, por la mayoría, junto con el convencional Alfonsín, sostuvieron que estaban desarrollando un régimen de seguridad social y que nada tenía que ver esto con la despenalización del aborto. Es más, el convencional Barra, el mismo que ahora opina distinto, que es valorable, dijo que la redacción de esa norma tenía como prioridad y en primer lugar garantizar a la mujer e indirectamente garantizar a la persona por nacer. ¿Pero reconoce entonces a dos sujetos jurídicos? ¿Reconoce a dos sujetos jurídicos? Ah, ok. Gracias. Pero de ahí no se puede... No, no, está bien. Está claro. Pero de ahí no se dice ni... No, no, solo... Por eso era mi pregunta, lo otro estaba clarísimo. Ah, gracias a usted. Gracias. Sí, senador. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias. Yo quisiera preguntar en su carácter de conocido constitucionalista, ¿cuáles son los derechos constitucionales y los derechos previstos en los distintos tratados internacionales que forman parte de nuestro bloque constitucional que se encuentran siendo vulnerados al mantener el estatus quo, la clandestinidad de la interrupción voluntaria del embarazo? En primer lugar, quisiera aclarar algo. Desde mi perspectiva, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, cuando fueron dotados de jerarquía constitucional, no fueron incorporados a la Constitución, sino que fueron invitados a compartir con la Constitución su mismo rango de supremacía normativa. Porque si hubieran sido incorporados, podrían ser modificados a través del proceso o mecanismo de reforma constitucional. Con lo cual entraríamos en un disloque de fuentes muy importante. Aclarado esto, los derechos que el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Toda Forma de Eliminación y Discriminación de la Mujer, el Comité de las Personas con Derechos con Discapacidad, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en numerosas decisiones convencionales, le han dicho a Argentina y le han dicho a los demás estados que son violados si no se despenaliza, es la autonomía de la mujer y el derecho a la integridad física y psíquica de la mujer, porque la penalización o la punibilidad del aborto respecto a la mujer es un trato cruel, inhumano y degradante. Gracias. Muchas gracias, doctor Andrés Gil Domínguez. Muchísimas gracias. Invitamos a Alberto García Lema, abogado.